bienvenidos una vez más a video games john y esto es algo de gameplay ahora vamos a continuar con resident evil 7 donde nos quedamos en el capítulo anterior pero antes no se olviden de suscribirse activar la campanita comentar y compartir y ahora sí sin nada más que decir comencemos como que no me colgó ahora sí abre la puerta esto lo hacemos así perfecto otra moneda ahora no me calla teléfono acá nos dicen que necesitamos las cabezas bloqueado bloqueado acá está el péndulo ya ya esta es la noticia de las 20 personas desaparecidas aunque eso ya no se habían comentado también creo que en el en el directo de ayer bueno no he comunicado pero sí sí creo que sí ya acá necesitamos un lo que sea a mira mira eso no me había dado cuenta cazador de los cielos un perro mirando hacia arriba y ladrando acá hay la sirueta de un águila mira que eso no me había dado cuenta ya hay que tener ojito con eso ya esto de aquí si recogemos se cierra toda la puerta no ya creo que ya exploré todo lo que había explorado antes o no creo que sí ignorando ese teléfono que nadie lo quiere contestar pero que vamos bien por aquí no hay nada deja de llamar por aquí no hay nada esta es la foto de evelyn y ya está ya está unas cosas de béisbol creo que es nada nada no pasó nada aquí abuela ok este ya lo habíamos visto ahí la puerta se volvió a cerrar creo que por acá habíamos ido primero no si por acá habíamos venido por acá no había nada ya por acá no habíamos ido todavía sigo pensando que hacer esa bulla es demasiado peligroso ya perfecto yo digo que se puede saltar pero no lo sé no ya si se puede saltar corroborado gente ahora era importante hacer eso o necesario yo no lo creo esto esto de acá es para si alguien te persigue tiene toda la pinta o si se te bloquea la zona de arriba y no, no lo veo el chiste un poco arriesgado hacer eso o si estás apurado también puede ser cierto, cierto a ver ya por acá ya hemos venido creo que la escalera llevaba acá ¿no? ¿o no? ah no era otra zona ah no si, si, si acá era ya por acá yo vine ah esa de acá ya la había recogido ¿no? era la bolsa química o lo que sea ya aquí no hay nada primero déjame vamos a explorar los pasillos y después de explorar los pasillos vamos por cuarto por cuarto por cuarto ¿ok? ya perfecto ya entonces empezamos por aquí ya que por acá hemos ido primero mira, 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 mira que no había visto esa medicina qué buen ojo a ver esta es la única zona creo que es el único cuarto de aquí marguerite marguerite así se dice, ¿no? marguerite 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 o marguerite saca al hippie de ese del salón y llévalo al área del procesado ok moneda antigua muchas monedas antiguas ojito vamos tres si no me equivoco ya 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 sé para qué es eso pero está bloqueado ok, ok, ok entiendo, entiendo, entiendo voy entendiendo voy entendiendo de qué va cada cosa perfecto a ver un televisor todo perfecto ya esto lleva a la otra zona ok cabeza del perro azul ya ¿qué profesión tiene Ethan, eh? porque combina todo como si supiera lo que hace a ver diario supongo que es un diario o una nota lo que sea 2 de octubre las noticias dicen que se acerca una tormenta la última vez que tuve que limpiar los destrozos ya hace unos años me rompí la espalda supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntalar el tejado a lo mejor le pido a Lucas que me ayude 9 de octubre finalmente he conseguido drenar el agua la casa está bien pero la antigua ha sufrido muchos daños Lucas está dando el coñazo con no sé qué barco enorme que se ha estancado en el pantano si es verdad mejor será informar a la parroquia iré a verlo mañana ok hola sonó como si algo rodara ¿verdad? o me pareció Lucas es el hijo ¿no? el pesado ese mira que chuecos solamente una apuntó este es malísimo como yo atacando tenemos ventaja gente no nos van a eliminar de una ese es bueno no tiene suficiente espacio ya tengo que Aiden Aiden muchas gracias por estar por aquí presente bienvenido Aiden Lucas es el primo de Chris anda no me digas que sea no te creo esa Aiden no creo que sea su primo y no sepa nada de lo que le pasa Aiden me descubriste por rayos pensé que había alguien arriba ya está bien Aiden en plena partida de Deva y Dela re triste uh mala suerte en eso yo un aristócrata perdiendo conexión pero ese es del mismo de Deva y Dela porque a mí también se me va la conexión del juego más no la conexión en sí del de la internet o es a la velocidad eso no llega a entender estatua de madera no fueron los de bien los voy a por Twitter tienes que reclamar si ves quejas por acá no hay nada ya tengo que hacer una revisión de lo que tengo y lo que no tengo y lo que me falta recoger me falta un disco un disco no un cassette y un juego de madera ya listo vamos a dejar cosas entonces sigues ahí abuela si no la abuela sigue tranquila ya por ende ya sabemos que esto de acá se puede desactivar también se ah tenemos la cabeza no ya mira vamos acelerando las cosas listo cabeza uno colocado no me digas que va a aparecer enemigos ahora Aiden conseguiste las tres cabezas todavía no Aiden voy una recién rumbo a las tres supongo a ver dónde está el bagul esta deja esto que todavía no me sirve creo el péndulo ya sé dónde va a ir esta cosa no sé para qué rayos es así que déjalo por acá eso también y listo Aiden y a qué esperas con paciencia Aiden a ver por acá debe haber una acá está este es el reloj de ayer anda menudo ruido es este recoge eso anda que me rompe los oídos ala rayos ya listo tenemos dos de tres algo más me falta no creo que me esté olvidando nada más mira yo camino porque no sé yo no sé si si corro me me vienen a buscar antes o no mira yo voy caminando dale paciencia al tiempo vamos a dejar la segunda cabeza por aquí ahí está ya y ahora solamente falta ir hacia arriba y ya no me llame el teléfono ese no sé si debí haber contestado o no sigue la abuela ahí bien mientras que la abuela esté aquí creo que no me van a atacar porque el día de allá la abuela desapareció y que me vinieron a atacar ya había dos cosas que no había obtenido el disco acá la cinta de video este y lo que está aquí a ver yo prefiero recoger los dos por si acaso estatua de madera ya es un montón de no quiero ni saberlo ok no te preocupes no lo vas a saber por acá ya no hay nada ¿no? hijo de tú sí, sí, sí ya sabía que tú no ibas a morir anda que tengo que esquivarte lo que no consume significa que estás jodido ok eh ves ya está que la abuela no está es por algo esa abuela es viva es a mí no me engaño esa abuela espérate ya ahora tengo que tener tiempo para poner el bendito hubiera puesto primero la cinta y después he obtenido todo esa abuela es inofensiva ignórala na eso sí me spoileé eso fue lo más triste de ¿cómo que no? mírame no me ves me spoileé o sea yo me spoileé este cuando puse en youtube salí ahí esas miniaturas que te ponen todos los spoilers ya ahora sí ya sabes entonces xd sé varias cosas de acá por eso es que el 8 no me quise spoilear para nada yo el 8 ya ni tocaba nada y tan please watch this oye habla mía no puedo esperar mucho de ti mucha confianza no me tiene diría yo ah ya estás después ya ya ah ya yo pensé que estará antes decía que no no tiene confianza ya ya acá te lo dice porque ah rayos yo tengo que manejarla ya 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 va 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 por acá no hay nada pero no me va a seguir ¿por qué corro? oh rayos la abuela ahí viene la abuela la señora la que sea si viene la señora esta ah rayos 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 oh rayos 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 espérate espérate cállate tengo que esconderme o tengo que ocultarme ¿cuál de las dos opciones es? hija de tú guardando ay hija de tú ¿dónde te vas a esconder si no hay nada? te han cerrado la puerta ¿qué he hecho yo para merecerme esto? te he invitado a mi casa te he dado de comer nunca aceptes nada de un desconocido porque si no te encierran y ya no te dejan salir ¿pero qué tengo que hacer? o sea no entiendo espera o sea es ya claro o sea entiendo lo que el juego quiere que haga pero no sería lo lógico que yo lo que haga ¿sabes? a ver ah no si puede hacer lo que yo hago ya yo me iría ¿sabes? ahora no es el momento ¿cómo que no es el momento? tírate tírate ¿de verdad? Tomasito hola volví hola Tomasito ah mira eso no sabía ¿qué cosas quieren hacer con Rita? o sea ni ya conocía a Zoe por lo tanto ya 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 mira que ya 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 es que oh rayos no entiendo exactamente lo que tengo que hacer va a venir para acá o sea te va a encontrar ¿no? ¿tiene que pasar o no tiene que pasar? porque no quería saltar la chica esta quédate ahí maldita guarra tenía que pasar ¿no? ¿cómo que misión fallida? yo hubiera saltado al bendito río o lo que sea lago o lo que sea no me ya entonces esto ya ¿qué tengo que hacer entonces? a ver ah ¿qué es esto? pero recógelo ¿por qué lo miras si no lo recoges? ¿qué? ¿algo tengo que ver o qué? oh rayos o acá me tengo que ocultar a ver espérate si no acá me tengo que dar Aiden para dale stop ¿cómo que stop? pause le pongo pause me da risa porque no entiendo qué cosa quieren hacer con Ethan o sea va 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 dime Aiden dame tus descargos ¿qué pasó? acá pero supongo que me va o sea no me va a ver se va a ir y de ahí tengo que buscar lo que me dices ¿no? porque Aiden sí claro tiene sentido ya ya hija de tú quédate ahí nada más quédate ahí quédate ahí quédate ahí ya bien no ya bien ahí está mírame ahí tengo que avanzar espérate algo creo que tenía que haber avanzado ahí Aiden no se va a ir ay va 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 voy a alimentar a mis pequeños contigo y a fertilizar el jardín con tus restos qué sádica la chica esta se molesta por todo la chica la gente que no le gusta ser rechazada ¿sabes? uff menudo lío con ellos a ver esto solamente es para explorar supongo Aiden ahora esto tengo que resolverlo o no esta es una araña a ver ya uff qué épico formar una una araña con esto espérate este es así así ahí ajá espérate ¿cómo que no? tienes toda la forma de araña espérate ah no espérate 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 su trasero no se forma bien a ver espérate está bien pero parece que no es exacto ah tenía que poner yo pensé que era automático ya 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 espérate espérate ¿qué puerta se abrió acá? oye este ¿no? cruza el pasadizo ahora que ya va va pasa de acá rápido porque te va a ver creo espérate avanza 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 mía yo siento que va a poner su mano por acá vas a ver ahí ahí espérate espérate uff Aiden escóndete en esos bultos luego da la vuelta sigue de frente ya no viene nadie todavía uy 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 ella te quiere ah ya 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 lo que pedimos es que acepte su puto regalo ya tranqui abuelita bueno abuelo no se dice decirte abuelo señora Aiden y abre un hueco uy no gracias bendita señora tengo que huir ahora o quedarme ay 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 aj 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 la luz la luz para donde va la luz estoy harta de jugar contigo me oyes me oyes me oyes va 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 tú vete nada más yo yo puedo seguir mi camino señora esta señora no ser no ya 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 si vuelve para acá es porque tengo que irme de frente Aiden huye xd too late va 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 sí 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 porque regresa ya 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 tiene sentido ya quédate por allá señor quédate por allá quédate por allá baja baja no 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 ni se te ocurra instalar tu parte de la culpa por ahí no hay salida señorita ¿cómo sabes que estoy yendo por acá señora? ah me cerraste es que hija de su oye pero haz fuerza empújalo para arriba y me voy por allá porque ni siquiera lo ha martillado como para Aiden tú sigue nomás va 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 ojo rayos esto me va a asustar la señora esta ¿no? ay ya 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 solo me cerraste bien bien no eres tan mala ya 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 ¿qué? no veo a la hija de tú pataón en la cara no recogí el otro objeto ¿era importante recoger el otro objeto? oh rayos no me pillas completa el video de mía sin que sin que Margaret te vea pero sí me vio al final ¿cómo es ese logro posible? ¿qué te han hecho mía? va 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 ya ya sé a dónde sé a dónde tengo que ir ahora Aiden así que no pero se repitió ¿qué? Aiden tú sigue nomás pero se repitió la partida así que no ¿cómo? no entendí eso Aiden ¿tenía que recoger los dos objetos o estaba bien uno nada más? ya la señora ya no está el señor tampoco parece que está acá abajo hay un puzzle similar sí 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 lo vi vi que tenía la misma figura y esa cosa ya acá es el ¡ay! ¡ay! hijo de tú yo soy flaquito no me ves ¿hola? no me veo ¿no? veo la sombra veo la sombra hijo de tú ¡corre! 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 ya 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 sé por dónde puedo ir ya sé por dónde puedo ir sé creo que puedo ir por acá espérate ¿dónde estaba el escalero Isaac? ahí está ya listo listo bien, 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 bien ¿dónde estaba la esa casa de acá? bien, 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 bien no, eso no hijo de tú ¿cómo vas a piensa, Ethan? ahí está me salió un logro a ver este es por aquí ya 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 espera espérate ¡ay, ay, ay! ya miré la forma espérate pero los ¿cómo? ¡ay, ya! esa se voltea así ¡ay, ay, ay! es imparable con los puzzles, eh ¿quién construyó esto? ya nos dijo Aiden fue este el que construyó ¿quién era Aiden? el que construyó la los dispensers, ¿no? alza por acá ya si no me equivoco no me he olvidado nada atrás, ¿no? sí, sí, sí todo lo habíamos explorado bien, bien, bien me gusta cuando todo está explorado así no perdemos nada ok uff ok aquí hay otra no, no no hay otra maquinita por acá, ¿no? recoge eso ¡ay, ay, ay! ya bendito bendito sonido más horrible que tiene esto mira, mira bloqueado ¿por qué me dan tanta munición? ¿yo puedo combatir? usa el psicoestimulante usa el psicoestimulante para encontrar objetos de verdad ya empezamos ya con las estimulaciones ¿ahí tal? qué mal ejemplo ahí también pero acá no hay nada es necesario es necesario usar el hito el psicoanalizador eso porque a mí no yo prefiero ahorrar lo que yo prefiero ahorrar cualquier cosa por aquí no hay nada 14 de junio marido y mujer de vacaciones el marido fue un éxito es el número 12 por desgracia la mujer no lo fue así que nos desharemos de ella 7 de julio tres colegialas están todas podridas Lucas es un idiota ok 13 de agosto vagabundo se transformó en tres días es el número 13 ya o sea yo sigo entendiendo que se transforman pero ¿dónde están? que no los veo diría que lo ha dibujado un niño mía Aiden ¿dónde estás? si tú no sabes dónde estás Aiden yo te he perdido también en la sala comedor creo que es una sala comedor como una salita ponera antigua no tienes espacio suficiente ok tenemos que tenemos que regresar al punto de guardado joder rayos gusanos deben ser las víctimas por acá no hay nada ya esto me ¿dónde me lleva? a ver me tienen que llevar al inicio de la partida a la esta casa esta casa está más podrida que otra cosa ¿eh? ¡hija! ¡ay, ay, ay! ¡qué car... ¿qué es esa cosa? yo soy más malo que otra cosa mejor huyo ¿le estoy atacando o estoy apuntando mal? ¡ah! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ya, ya estaba apuntando mal que yo soy malísimo en esto espérate, espérate cosa ¡hija de tú! espérate, espérate no sé si tengo que eliminarte o no porque la verdad se me hace un poco complicado atacarte te mueves muy rápido para mi gusto la verdad ¡anda! nada mal, ¿eh? nada mal ¡ah! sí que soy bueno en esto ya entonces sí hay enemigos acá ya se complica ya no sé ya sé por qué me dan arma ¡uf! ya solamente falta pulir la puntería lo mismo de todos los resident ¿dónde rayos estoy yo? a ver tengo mapa yo ni lo veo hay una moneda aquí ya ya esto tiene pinta de que se puede romper tiene tiene toda la pinta espérate no corras chico ya por aquí no se puede entrar espérate agáchate 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 espérate no agáchate agáchate se me hace conocida esta zona a ver casa ya por acá venimos al inicio y por acá llegábamos a la cocina esta es otra zona ya pero igual es bueno encontrar un punto de almacenamiento este disco ya lo hemos visto entonces lo puedo guardar ¿no? o hay algo que lo hemos visto ¿puedo combinarlo? ¿qué es? ¿qué es? ¿cómo se combina cosas acá? ah no esta es munición diferente medicina que agudice los sentidos temporalmente lo que permite detectar objetos con facilidad yo no creo que me olvide nada la verdad querida Kurtname esos cerdos me están buscando pero a lo mejor es tu oportunidad para escapar para salir tienes que encontrar los relieves con formas de cabeza de perro vi una en la sala de discepciones subterránea consíguela es la única forma de salir de aquí ok 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 son los supervivientes ¿no? tenemos para guardar mira yo prefiero guardar vamos a vamos a poner la moneda esa y yo digo que guardemos ¿qué opinan? creo que es muy buena idea guardar ahora que ya hemos sobrevivido bastante a menos que haya autoguardado ¿cómo? ¿cómo sé si yo se autoguardo? si se autoguardo no hay problema moneda antigua moneda antigua espérate por acá no es ya me perdí ah por acá ya entonces lo que ella me dice es que está aquí abajo ¿verdad? tengo solamente hasta ya oh mira me sale encima lo que tengo que hacer bien 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 autoguardado bien bien si partemos no pasa nada no me preocupo entonces por aquí abre abre está cerrado por el otro lado ya van a salir más de esas criaturas que corren rápido ¿no? lo malo de estas criaturas es eso que corren rápido ¿no habría una forma de evadir eso? hija de tú ya sabía que ibas a estar tú por acá espérate ven para acá ven para acá cambia de arma ven 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 sígueme 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 no importa perder tiempo qué malo que soy ven para acá ven para acá por acá creo que era yo soy malo malo hay que ser malo malo para fallar ven para acá ven para acá aquí era acá era ven 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 para acá ven para acá no me digas que no puedes venir por acá cosa ¿te buggeaste? ¿es una zona que no puedes venir por acá? ya bueno saberlo supongo que se resetea a su sitio ¿no? lo que me preocupa es que se resetea la salud porque si no se resetea la salud está bien pero si se resetea la salud también qué pesado esta cosa dos 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 tres cuatro 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 aunque el cuatro no fue en la cabeza así que cinco bien 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 este itan tiene tiene talento a ver gente había una zona que no he venido ya por acá más fácil no hemos dejado ninguna puerta venimos pesadísimo con tres nada mal quien manda acá criatura por acá no hay nada Lucas ok Lucas nos dice he cogido al tipo que se empeña en escapar lo ha encerrado en el incinerador de la izquierda del todo para que no vuelva a hacerlo sácalo cuando esté listo sabes cómo abrir el incinerador ¿no? acuérdate tres A y una huella haz lo que quieras con su chica acuérdate tres A y una huella este es importante tengo que acordarme eso tres A y una huella Travis Lara una huella Craig William Sean tres A y una huella a ver yo abriría todos pero algo me dice que van a aparecer enemigos así que vamos a ser inteligentes pero Lucas es un poco loco este tico este chico 3A y una huella 3A y una huella acuérdate 3A y una huella Travis William ah puede ser 3A William lleva una A o no o estoy acá delirando Lara tiene 2 Travis tiene 1 no creo que signifique 3A de 3A en una palabra ¿no? oye acá no tiene nada Tamara ah si era 3A que épico ya pero Tamara no era entonces ¿no? a ver espérate sería irrelevante si no sé por qué quiero hacer esto pero bueno hazlo es que no sé por qué espérate anda que tú tienes un tipo un gancho muchacho ah hijo de tú este tiene más resistencia que los demás espérate espérate hijo de tú ¿cuánta vida tienes? lleva 5 creo 7 creo vas este encima corre rápido el desgraciado 8 dime que no fue en vano abre la puerta no me digas que fue en vano a ver espérate no me gusta gastar munición en vano dime que acá hay algo ah sí sí llave de las ah ya va va uff no fue en vano entonces aunque lo pude haber evadido y recogerla bueno no sabía que había una llave así que está bien está bien si hubiera sabido que una llave hacía eso pero como no sabía espérate ya el problema es saber a dónde tengo que ir ahora uh rayos abierto ya por acá tengo que ir ya dame eso medicina mapa de área de procesado munición eh dime que ya no me voy a encontrar con otras criaturas de esas molestosas menudo ruido que me hacen ahora oh rayos medicina qué es esto ganzúa ya no tiene suficiente espacio como que no tengo suficiente espacio ya acá me he olvidado un objeto no tiene suficiente espacio qué es esto un gancho ¿se puede abrir eso? ay 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 menudo ruido hace no tiene suficiente espacio munición por acá no hay nada otro estimulante de estos el estimulante qué cosa es encuentro cosas que yo no o sea encuentra cosas ocultas que yo no pueda ver en sí pues que encuentra o solamente se iluminan los objetos por ejemplo si acá hay una una pistola yo no lo quiero recoger me tomo esa cosa se ilumina nada más o es que yo acá no veo nada tomo eso y aparece algo ahí ya por acá no voy a ir todavía no taller ya espérate antes de ir por la zona que tenemos que ir quiero ir por acá tiene pinta que van a salir un par de enemigos por acá pero la curiosidad mira mira munición por acá no hay nada bien oh rayos esa puntería no me gusta muchacho corre corre que malo que soy bien 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 para la munición que he perdido está bien perfecto perfecto ya entonces ya puedo venir tranquilamente por acá no 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 puedo venir tranquilamente por acá oh rayos abre la puerta por favor bien bien ay 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 donde rayos estoy ahora ay 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 por qué hay más de uno uno por uno yo soy bueno uno por uno yo soy bueno uno contra uno no me gusta ese sonido no me gusta eso ese se desvanece como los como el Resident Evil 5 que había una cosa que se desvanecía rayos espero que no se recuperen de salud que no estoy perdido si no se regeneran de salud vamos bien pero si se regeneran de salud he desperdiciado munición abre 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 esto que no voy a necesitar mira esto no tengo escopeta todavía guarda esto guarda esto bien abre 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 espérate a dónde me fui yo espérate quiero explorar bien estaba regresando o estaba yéndome al nuevo mapa eso quiero saber si no yo regreso a combatir con esos pesados de ahí generadores a ver claro esto es ya esta es ah esta es la sala de discepción ¿eh? ¿cómo va a ser esa la sala de discepción? si yo abierto la sala por otro lado a ver a ver a ver a ver a ver entonces vamos por el otro lado primero eh Aiden cuidado en esa zona salen muchos homorfos ¿dónde? ¿dónde era la puerta que abrí? homorfos son esas cosas que salieron ahorita ¿no Aiden? ya ya entonces por acá es donde tengo que ir sí o sí ya entonces ¿qué es esta puerta entonces? ah este es el crem ¿qué? ¿solamente se abrió esta puerta? yo haciéndome un lío cuando sí era por venir por acá Aiden ¿hiciste ese puzzle? ¿el de los el de la cabeza de perro? eh no ay 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 hola qué hijo de tú atácame con no me protejo qué hijo de eso ya listo solamente quedaba recoger llave del escorpión y no tengo suficiente espacio ¿qué me ha quitado espacio ahora? ¿qué es? ¿qué es? aquí tampoco hay vamos a guardar cosas ven para acá ven para acá bien ya vamos a guardar cosas hay cosas que no sé ni para qué sirven vamos a guardar esas dos cosas apérate ¿se puede combinar? a ver ¿cómo se combina este cuadrado? ya no es como nosotros residen ¿qué es eso? ya 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 no necesito combinar entonces foto misteriosa no sé si tengo que leerlo pero por si acaso listo va a ser que después me diga no no sabe por qué no encuentra nada ahí creo que lo más prudente es venir por acá al menos por lo que hemos pasado hace rato ah pero también está cerrado oh rayos espérate bien entonces tanto esta puerta como la otra estaba cerrado entonces esto era una llave ¿no? ya si esta cosa era una llave espérate por acá espérate espérate ven para acá ven para acá ven para acá a ver por acá había dos puertas creo que había o una puerta una y dos ayer o acá era que teníamos que ir es que todo me lleva acá a menos que la llave sea de arriba de las casas de arriba cuidado que acá son cuatro eso es lo malo es lo que no me gusta porque son muchos enemigos oh rayos espérate por lo que veo si o si tengo que ir por acá no le veo otra opción ya entonces me la tengo que jugar correr rápido no es una opción para mí y tampoco tengo la escopeta ¿por qué no tengo la escopeta? ¿por qué rayos no tengo la escopeta? ¿puedo regresar yo arriba a la casa de arriba? sí, ¿no? porque acá me dice encuentra la escopeta vamos para la casa vamos para la casa a la cerradura a la cerradura de acá bueno llegamos a la casa era lo que queríamos ¿no? ya si era lo que quería pero siento que algo me está faltando ya no me llama la chica esta ¿no? sí me dejó de llamar era para contestarlo ayer creo que a ver vamos para arriba tengo que explorar bien entonces bloqueado el señor el señor ese está acá ¿no? ah amigo mira 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 quita pesado lárgate adicto espérate 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 así que ahí era que tenía que haber ido mira aquí Johnny hola hola cúrate 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 espérate 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 ya 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 ¿cómo era esto? derecho o izquierda por acá ya está ya era la escopeta corra son todo me estaba saliendo mal el pesado viene por acá ¿no? solamente es que no me vea cuando voy por arriba ahí estás tú desgraciado ya ven por acá lo bueno es que no me vea así que no hay problema cierre esto cierre esto ¿cómo que no tengo espacio? ¿sabes que con ajustes me he escapado? para que me digas que no tengo espacio a ver ¿qué dice acá? querida señora Baker como se encuentra últimamente ha pasado bastante tiempo desde su última revisión le escribo para comunicarle que he terminado de analizar su radiografía esas áreas oscuras en su cráneo son estructuras que parecen estar relacionadas con algún tipo de mu las alucinaciones y los ruidos que dice oír pueden estar relacionados con su desarrollo si los síntomas se deben a un parásito fungito fungico debe ser eliminado cuanto antes no quiero asustarle pero estoy muy preocupado por su salud por favor venga al hospital tan pronto como lea esta carta como médico suyo le recomiendo encarecidamente que nos deje realizar más pruebas Kratford Land hospital general de Dudbey ok dame esto dame esto dame esto nota estoy cansado de perseguir por el patio a todos esos imbéciles la próxima vez que uno de nuestros invitados se escape esconded las cabezas de perro para que no puedan salir escondedlas en reloj del abuelo de la sala mira acá debía haber estado yo primero reloj del abuelo de la sala de star que ya la hemos visitado libro de la sala del recreo que ya la hemos visitado sala de disecciones en el sótano que me falta investigar una muela pero llévatelo porque o sea si no lo vas a usar yo que tú no tocaría eso Ethan tú estás mal de la cabeza Ethan puedo combinar no eso no se puede combinar con nada ya no ahora el problema es que el señor este no me encuentre ¿y cómo hacemos eso? el guardado el almacén estaba abajo también ¿no? con el guardado ya espérate 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 bien guarda guarda esto guarda esto y esto no creo que esto se puede usar o se tiene que combinar esto se combina ¿y con qué se combina esto? ¿con esto también se combina o no? a ver espérate oh rayos ya 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 si es importante ese amarillito yo pensé que no ya tengo dos curas mira máximo tengo que gastar dos curas más no ¿dónde estás tú primero? espérate ¿estás acá? no estás acá ¿no? ya 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 tengo solamente una oportunidad no creo que más ya con esto lo podemos dejar por hoy día cierra esa puerta recoge esa arma bien no me he olvidado nada no hay nada más que me haya olvidado no hay nada por acá me olvidé algo no me olvidé nada no me olvidé nada ¿cómo sé que va a venir ese pesado? no me olvidé nada ¿no? no ya vámonos uff menudos nervios vámonos 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 abre 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 no está acá no está acá no la escucho acá baja 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 chico baja baja recoge esto no de verdad Ethan de verdad Ethan déjalo en el piso un objeto y llévatelo muchacho hay hijo de tu santa madre estás acá ¿verdad? no no corre 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 rayos ¿qué ¿qué tengo que dejar aquí ya vete a saber cuántos espacios me deja eso ahora ¿dónde está el dónde estaba la acá está acá está abre esto abre esto abre esto a ver a ver Ethan bendito seas Ethan deja esto deja esto deja esto y no creo que necesite más espacio Ethan porque ya serías pesadísimo si necesitas más espacio qué pesado estás aquí sinvergüenza hay una forma de venir por acá por arriba no no había ¿no? o si había la única ruta era esta ¿qué significa? ¿te vas a ir? no no vamos 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 hijo qué pesado se queda ahí esperándome vámonos 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 rápido 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 Ethan rápido abre la puerta ¿dónde era? ¿dónde era? acá era acá era recoge eso listo no me puedo hacer nada por más que venga ahora sí vete ¿cómo dejo esto? ¿cómo? ¿por qué me da a explorar? déjalo ahí en la mano ¿qué? ah estaba seleccionando mal ya ahora sí pues gente ahora es otra cosa ya ahora sí vamos a guardarlo pero prefiero guardarlo cerca de la de la otra zona ¿dónde? ¿cómo llegué yo a la otra zona? ah por acá ¿no? creo que era por acá ¿no? Aiden ¿y las cabezas de perro? no me digas que ¿están acá? ¿o están del otro lado? porque yo creo que están en la sala de decepciones ahí me falta uno según anota ya se lo dejaré para mañana ¿están acá? no según el comunicado había dos uno en el en el en el reloj ese que ya lo puse otro estaba en un libro ajajaja solo me falta uno lo tiene Jack ¿seguro? ¿quién es Jack? ¿el señor ese? vea acá estaba la puerta ¿por qué yo? nos hemos dado todo un vuelto para que la bendita puerta esté acá vamos a dejarlo por acá gente vamos a dejarlo por acá vamos a dejarlo por acá espérate crea una crea una nueva partida uff muy bien gente prácticamente hasta aquí sería el video por el día de hoy espero que les haya gustado y conmigo sería hasta un próximo video gracias